Hoy vamos a tratar el reglamento para los concursos generales por orden de mérito, tanto generales como familiares. Así que vamos a presentar la propuesta de la Comisión Directiva hasta la Asamblea. Nosotros como gremio, simple sindicato, cuando son temas así trascendentes, la posición nuestra es que lo presentamos en la Asamblea y la Asamblea termina definiendo, aprobando, modificando lo que proponemos a través de la Comisión Directiva, así que hoy lo traemos a la Asamblea para discutirlo. Posteriormente, la idea es que tratemos de aprobarlo hoy, pasarlo, esto se tiene que elevar a la Comisión Paritaria para que lo trate nuevamente y para que le den formalismo y posteriormente va al Consejo Superior. Así que los plazos, como te puedes imaginar, son bastante lentos y necesarios de cumplir, así que la idea sería que hoy lo podamos estar cumpliendo. A nivel general, ¿cuáles son algunos de los puntos más importantes de esta propuesta que hoy presentan? Bueno, básicamente hay muchos artículos de forma, como la reglamentación, como las impugnaciones, quiénes se pueden presentar, pero fundamentalmente lo que queremos tratar hoy es, en el caso de los concursos generales, es más simple, porque estamos hablando, recordemos que los concursos generales que estamos tratando son para el ingreso de las plantas permanentes en las categorías iniciales, administrativos y MPSG. Entonces estamos tratando ese tema puntual y cómo serían los puntajes, la metodología del examen, que es bastante complicada porque estamos pensando que va a venir mucha gente de la comunidad de Río Cuarto y también a sus alrededores, así que ponerlo en práctica en el día del concurso va a ser bastante complicado. Y en cuanto al concurso familiar, tenemos algo similar, la cantidad de preguntas, los antecedentes y también evaluar algún par de puntos que quedan ahí para ver la condición del familiar, cómo incide en el resultado después de ese antecedente. Si bien nos decía que los plazos para aprobar todo este reglamento son largos, ¿tienen alguna fecha o momento del año estimado para poder llevar adelante estos concursos? Sí, la idea nuestra como sindicato, y lo hemos hablado con la conducción también, es que se realice en primer semestre. Fundamentalmente lo que más complica la logística en el tema de los concursos familiares, que también es otro tema que vamos a tratar ahora, es si traemos jurados de afuera, porque los compañeros nuestros no podrían ser jurados, porque la mayoría no va a poder participar porque es un familiar, en general va a pasar eso, entonces la idea es traer jurados desde afuera, y bueno, hay que traer toda una logística de encontrar con otras universidades poder traer la cantidad de jurados necesarios, porque son muchos, y también la capacidad de las aulas que estén disponibles para realizar el dicho concurso. Estamos pensando que van a asistir algo en general, más de mil compañeros y en el familiar alrededor de 500 o más, entonces necesitamos aulas ese día, la mayor parte de las aulas estarían ocupadas para este concurso. Así que esa logística es lo que nos va a llevar tiempo, pero la idea es realizarlo en algún periodo dentro del primer semestre, pero probablemente sea en los últimos, sería en junio, fin de junio, que es cuando las aulas están más disponibles, hay menos cantidad de clases y podrían estar disponibles. Por último, Daniel, y pasando a otro tema, esta semana se va a conocer el acuerdo paritario firmado por Fatum, ¿qué características tiene? ¿Qué evaluación hace de esto? Mira, la evaluación final la voy a hacer el día de miércoles, tenemos reunión del Consejo Directivo en Buenos Aires, que se nos explicará puntualmente y específicamente de qué se trató el acuerdo y después lo informaremos. El acuerdo, nosotros ya lo informamos, es un 30% en cuatro meses, tenemos un 16% en el mes de marzo, un 7% en mayo y un 7% en junio, lo que conforma un 30% más una recomposición salarial que venía del año anterior, que estaba previsto, que se terminó siendo un 2,8% más. O sea que eso se conformaría en los nuevos salarios. Y una revisión en el mes de junio. Si uno se plantea la realidad, vemos que la inflación del mes de enero fue del 6%, y si nosotros rateamos el 30%, estamos hablando de un 7, 7,5% mensual, la lógica, no lo sabemos nunca en este país, en esta situación, qué va a pasar. Pero la lógica es que si se mantiene el 6%, nosotros estaríamos un punto y medio, dos puntos por encima de la inflación. Lo cual, estimo que el acuerdo por cuatro meses es bueno. No es lo que todos queremos, obviamente, pero sí una pequeña recomposición que se iría dando.